Finge que te importo un poco Que me pones atención Finge que estás escuchando A este humilde servidor Finge que me conocieras Que no eres una noche más Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Y no quiero recordarla No, no, no Vendedora de caricias Quédate media hora más Que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar Finge que soy importante Que soy todo para vos Finge que me quieres mucho Que conmigo eres feliz Finge que soñamos juntos Con estrellas sobre el mar Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Que hoy no quiero recordarla Vendedora de caricias Vendedora de caricias Que no, 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 no No, no, no Vendedora de caricias Vendedora de caricias Quédate media, media hora más Que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar No, no Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero suicidar No, no Que esta noche estoy muy solo Y ella no va a regresar